Música Música También la baraja siente cuando le quitan el dos También la baraja siente cuando le quitan el dos ¿Cómo me lo siente Dios si tú me dices adiós? ¿Cómo me lo siente Dios si tú me dices adiós? Déjala que vaya de la hora Déjala que vaya de la hora Si no me lo llevan se lo tratarán Ahora la llevan se lo tratarán Música 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 Ahí viene el toro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!